Núñez con ella, lo traban, le quitan, le roban, parecía falta, deja seguir porque la va a pelear Medina, ganó Medina, penal, 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 penal para Liverpool, penal para Liverpool, para mí exagido, para mí no es penal. Para mí si va al VAR no es penal, para mí no es penal, para mí no es penal, no lo toca, para mí no lo toca. Tienes razón, para mí no lo toca, pero bueno, ya está cobrado, a ver, veremos si lo llaman del VAR al árbitro o no, les soy sincero, para mí no lo toca al jugador de Liverpool, pero anda a decirle a toda esta parcialidad que no lo cobre, se quiere partir en 200 pedazos, aquí el estadio de Belvedere, Comodora, pelota, carnero, para ejecutar el tiro penal para el equipo de Liverpool Martínez. Sí, se va a venir el tiro penal para Liverpool, insisto, para mí va con las dos manos, lo acompaña pero no lo toca, se tira con mucha inteligencia el número 10 Medina y por eso termina cobrando el árbitro. Quiero ver si el VAR no lo termina llamando. Bien, habrá que ver en definitiva, está hablando, está chequeando, no sabés que me parece que lo está chequeando. Usted sabe que acá tengo un hinta de Liverpool que me dice para mí no es penal, se tira. Habrá que ver en definitiva qué es lo que pasa, allí el árbitro va a conversar con el arquero Requena, 44, es linda manera de irse al descanso para el locatario Martínez. Sí, hay que tirarlo todavía, ¿no? Pero sí, es una muy buena manera, si la pelota entra, aparentemente es Carneiro el que se afronta. Le va a pegar el obelisco de Ébano que tiene Liverpool. Qué linda forma. ¿Va? Para no decir el tigre, bueno. Le va a pegar Gonzalo Carneiro. A ver si se parte Belvedere. Su atención, por favor. Tiempo cumplido, 45 minutos de este primer tiempo. Los acomoda, los pone en fila el árbitro. Le dice no se adelante. Quédese quietito por ahí. A ver, todo el mundo de pie acá, todos con los celulares arriba. Le va a pegar Gonzalo Carneiro. Pero está más conversado que el truco de seis. Sí, bien, dijo de seis en vez de ocho. Bien, Morales, está prendiendo. Le va a pegar Carneiro. Se mueve en la silla eléctrica Requena. Se la va a ver negra el arquero de Fénix. Le va a pegar Gonzalo. Va a pintar el árbitro. Pintó. A ver. Está demorado, che. Vamos. Se demora todavía. Dice que ese quietito por allí. Le pone los pelos de punta a todo. A Carneiro. A la parcialidad de Liverpool. Lo está chequeando. Lo está chequeando. Lo está chequeando. Esa mano en el oído habla de que lo están chequeando. Lo está chequeando al penal. A ver. ¿Habrá penal o no habrá penal para Liverpool? Va a matar de un infarto a cuánto hincha de Liverpool hay, hermano. A ver, defínalo. Sigue esperando que le digan algo. Están mirando como cuatro, cinco, seis cámaras distintas, varias repeticiones. Va a aparecer en cuadradito decirlo, voy a venir a mirar. Sí, me parece que sí. Me parece que lo van a terminar llamando. Siguen esperando. Siguen esperando. A ver si tiene el ojo de águila acá el veterano que me dijo. ¡Fue penal! Y otra cosa. No le preguntamos a nuestro bar. ¿Fue penal, Franco? Estamos con Danubio Nacional acá, Martín. Ok, perdón. Hacé lo que vos quieras. Más la mía. Tarjeta amarilla para un hombre de Fénix. Yo contestaba, se ve que le dijo, ¿y cuándo lo va a patear? Tarjeta amarilla para Amado. Informa distribuida la nueva era de las mascotas. Bache de Ardoñez, 1562. Amor Estado, el número 34 de Fénix, Agustín Amado. Fiena amarilla para Amado. Y ahora sale de la conversa el árbitro para discutir con los jugadores de Fénix. ¿Te avisaron algo, che? Con el lolo fue la discutidera. Bueno, ahora sí creo que lo cobró. Lo cobró al final. ¿Qué pasó? Uy, sigue con la discutidera, con los jugadores de Fénix. No, es que el hombre de Fénix se metió adentro del área y no fue de estar parado ahí. Bueno, pero ya terminó el chequeo, fue penal. Y parece que sí, a ver. Sí, parece que sí que fue... ¡Le va a pegar Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! Quiere quedar en la historia rica de Liverpool. Pita al árbitro. ¡Gonzalo! ¡Gooool! ¡Gooool! Gol de Liverpool, gol del negro, gol de Belvedere, gol de la cuchilla, apareció Gonzalo Carneiro, 48, con decisiones, con potencia y con calidad, el negro de la cuchilla, el negro Carneiro, y se gana Liverpool 1-0. El negro Carneiro con la cuchilla entre los dientes, le pegó a la pelota, fuerte, firme, a su derecha, a la izquierda del arquero de Fénix, que fue para ahí pero que no llegó, gana Liverpool, más allá de la discutidera si fue, si no fue, si vale, si no vale, el gol ya está anotado, y por lo tanto, Liverpool es más campeón que nunca. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Se va quedando a Vegas, se le va afuera, el pueblo de Liverpool comienza a darse cuenta que está cada vez más cerca el título. ¿Puedo pedirlo yo hoy? Pida. Ponga abajo suavecito la de Liverpool, Ramona, ponga la de Liverpool abajo suavecito. Sí señor, 44.30, a ver, la escucho, a ver, la escucho, Ramona. Va saliendo el equipo de Liverpool a un minuto y medio de coronarse campeones. Acá vienen tocando la pelota por aquel sector de la cancha. Se va a venir vecino, viene el centro, sacaron, recupera afuera. Fernández, acá le va a quedar a Vegas, pelea a Vegas, toca atrás, va para el Indio Fernández, Fernández abrió la cancha, tocaba para el centro, sale Lentiner y falta. No, uy, dijo que no el árbitro. No me lo vaya a pisar, no lo vaya a pisar a Cucaracha. Se viene la contravenida para Carneiro. ¡Oh, sacan desde el fondo! ¿Cuánto hace que no ve esos grabadores? ¡Hala una radio la que tiene negro! A ver, va tocando atrás, Liverpool se va a coronar campeones. Cinco más, Morales. Cinco minutos más, se va a venir el nueve, el Liverpool, el Nacional Franco. Va a ingresar el Liverpool con la número nueve, Thiago Vecino. Y veo González. Ah, no, no lo va a hacer, me parece, a ver. Lo tiró para atrás, me parece, a ver. Y el otro es el número ocho, el Liverpool. Le tiró los cambios para atrás al cuarto árbitro, ¿bien? ¿Quién es el ocho? Pablo González, el exalbión. Ah, lo hace, le estaba preguntando algo a Lentinelli, me parece. Viene González y Vecino, se van a venir el Liverpool para jugar los últimos cuatro minutos. Tiran la bocha arriba, le quedan para Alves, Alves que trata de bajar esa pelota. Tanto así, con Vibra, Vibra con ella, Vibra que avanza, corre, la pelota fuera. Dice que el que repone es Liverpool, hay falta, hay una amarilla para un hombre de Feni. Y creo que nace la roja, hay roja, para, ¿para quién? ¿Para Vibra o para, es para Vibra que tenía Marín? Me parece que sí que es para Vibra. Me parece que es para Vibra, la roja del equipo, el centro atlético Feni. Hay un hombre expulsado en el equipo de Capurro. Esto no tiene vuelta. Liverpool se queda con el primer torneo del año. Informa distribuidora Nueva Era, la Nueva Era, las mascotas, Bacherdoñez, 15-62. Expulsado el número 17 de Fénix, Gustavo Viera. 11 por 9, uno de los cambios en el Liverpool. Y 19 por 8. Se va a retirar con la número 11, el autor del gol Gonzalo Carnelio. Y va a ingresar con la número 9, Thiago Vecino. Y se va a retirar, ¿con qué me dijiste? 19 o 18, Luis. 19. Se va ahí con la 19, Santiago del Colo Romero. Y va a ingresar con la número 8, Pablo González. González con la 20. Va a ingresar en el equipo de Liverpool. A ver si podemos, Ramona, se lo confirmás a Martínez. Por interno, a ver si tenemos el gol de Carnelio para la gente de Liverpool al término del partido. Hay abrazos, hay llanto acá en la vuelta ya, Morales. Hay abrazos y llanto de la gente de Liverpool. En el festejo ya se sienten campeones. Yo creo que eso no lo mueve nadie. Creo que no tiene vuelta el partido en Jardines. Tampoco barate. Con dos de más, Nacional pierde con Danubio 2 a 1. Increíble el gol que acaba de perder Nacional. La sacaron en la línea. Prácticamente lo tiene contra el arco. Pero se defiende Danubio. Se agiganta el Coco Conde. El equipo de Danubio se defiende con uñas y dientes y Nacional no puede lograr el empate. Cuando ya estamos en tiempo adicional. Aquí también dieron 5 minutos. Se jugaron 3 de los 5 que adicionó. Acá lo tiene Nacional. Mirá la pelota que saca el Coco. Entraba el Colo Ramírez. La sacó el Coco Conde. Lo tiene contra el área. Puede venir. Le va a dar Otormín. Otormín con la pelota. Está todo Nacional en el área chica. El centro. La saca Danubio. Es increíble. Nacional no lo puede agujerear a Danubio. Acá al lado intro cobra. Falca. Habrá tiro libre para el equipo de Capurro. Está todo de pie. Belvedere. Liverpool va a ser campeón. Con la marcha del negro de la cuchilla. Vamos a cerrar estas transmisiones. Acá se viene Liverpool. Se escucha el dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Venía para vecino. Allí se tocaba la pelota para el Tofi. Figueredo. Figueredo que va. Figueredo que domina. Figueredo juega para vecino. Pelota que se va a perder afuera. Jugaremos acá hasta los 50. 49. 40. Escucho, Juane. Increíble. Increíble. Acá estamos ya jugando los últimos 30 segundos. Nacional es increíble. Los goles. Querrado. En este minuto finales. Dentro del área chica. Mano a mano. Gigliotti con Conde. No le pudo convertir. Hay tiro de esquina para Nacional. Se va a terminar todo el ver de pie. Póngase de pie Martínez. La última pelota. Va a sonar la marcha de Liverpool. Lo va a terminar el árbitro. Se va a terminar. Terminó, terminó, terminó. Liverpool campeón. Liverpool campeón. 10 para emocionarse. Para estos veteranos. Hinchas de Liverpool. Que vaya. Vas a ver cuánto tiempo lo vieron sufrir hasta la división al B. Hoy es el patrón, el dueño del fútbol uruguayo. Liverpool se queda con el torneo corto. El primero de la temporada. Liverpool es el campeón y por medio propio. Liverpool campeón del torneo. Apertura. El negro de la cuchilla de Colagra. Campeón Martín Cardonere. Y por mérito propio acá nadie le regaló nada. Si los grandes no supieron hacer los deberes. Fue el equipo más regular en esta primera parte del año. Es que todos nos fuimos con las luces del Deport Marlonado en determinado momento. Empezó a aflojar. Empezó a errar. Empezó a equivocar el camino. Y Liverpool seguía en su senda. Y Liverpool mantenía su senda. Y después en Nacional y en Peñarol que tenían la posibilidad. Pues ninguno de los dos pudo cerrarlo. Pues ninguno de los dos pudo cerrarlo. Pero sí apareció Liverpool. Ganando los puntos que había que ganar. Haciendo un remate de torneo. Ganando. Haciendo un remate de torneo. Sumando de a tres. De esa forma. El equipo más regular. El equipo que sigue teniendo una identidad. Se termina coronando campeón. Y el tipo más criticado. Hasta por los propios hinchas de Liverpool. El señor Palma. Que a veces dice que es avaro. Que a veces piensa en el bolsillo de él. Bueno. Tal vez con una... Diríamos una directiva. En la cual. Él quiere ser. Y entiende que tiene que ser el protagonista. No le ha ido mal. A este equipo de Liverpool. Es una sociedad anónima deportiva. De hecho Liverpool. Porque es Palma el que maneja. Él palma el que pone la plata. Es Palma el que decide. Y es Palma el que hace. Que Liverpool salga campeón. ¿Por qué? Tomando la decisión. De sostener entrenadores. Tomando la decisión. De sostener procesos. Y eligiendo. Siempre entrenadores. Vinculados a la casa. Y que entienden del ADN de Liverpool. Que entienden de la identidad. Acá hay una consecución. De entrenadores. Desde la época. Desde que salió campeón Liverpool. En aquel intermedio. Hasta ahora. De entrenadores que juegan a lo mismo. De entrenadores que mantienen la identidad. Y Liverpool no se baja de su idea. A mí puede gustarme más. Pero Palma. Y su manera de manejarse. Pero Palma. Ha llevado a Liverpool a esto. Y por lo tanto. Él. Es uno de los principales protagonistas. Por supuesto. Más allá. De los entrenadores y los jugadores. De лиш medo de ir. De la misma situación. Más allá de todo. De la misma situación. Gracias por ver el video.